que para ti tengo que escaparme de ti, tengo que olvidar y de nuevo comenzar porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando y ahora sé que es lo que pudo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender tu ves tu veneno, tu ves tu amor y también tu fuego tu ves tu veneno, tu ves tu vida y ya no la quiero tu ves tu veneno, tu ves tu amor y también tu fuego tu ves tu veneno, tu ves tu vida y ya no la quiero Tengo que elegir, tengo que volver a sentir y tengo que olvidar y de nuevo comenzar porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando y ahora sé que es lo que pudo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender tu ves tu veneno, tu ves tu amor y también tu fuego tu ves tu veneno, tu ves tu vida y ya no la quiero fuego, crema, 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 Y ya no la quiero Tú ves tu veneno Tú ves tu amor y también tu fuego Tú ves tu veneno Tú ves tu vida Y ya no la quiero ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Pero qué bailongo, qué bailongo ¿Cómo te luqueaste? Me luqué, me luqué Me llevaron a luqué ¿Cómo vas? Bienvenida Bienvenida ¿Cómo estamos? ¿Están por presentarse ahora en la fiesta acá nuevamente? Ahora sí Ahora veo Sí, la nueva edición de fiesta acá El viernes 14 en la sala del museo Estamos muy felices Ya veníamos con varias ediciones Y bueno, en esta invitamos a los cuatro pesos también a formar parte Así que estamos recopadas Qué lindo Próximo viernes en la sala del museo Falta una nada Las entradas están por red tickets Quedan poquitas Igual estamos recontentas porque la gente nos reacompaña Así que bueno, que no se duerma la gente que estamos ahí Ahí estamos viendo ese collage de fotos que aparecen Son más Son más, claro Catorce Catorce en total Ahí estábamos en el teatro de verano En nuestras fiestas En otras ediciones que hemos tenido Que nada Un montón de historia ¿Cuántos años juntas? Y hace cuatro años Cuatro añitos De pandemia Arrancamos en la pandemia ¿Y ya en el arranque ya eran esa cantidad? ¿O se fueron sumando? No, se fueron sumando De hecho sí Hasta hace poquito se siguen sumando compañeras Así que siempre es abierta Cumbia Arachita ¿Es verdad que el nombre es a partir de la grabación de la cucaracha? Sí ¿Cómo fue esa historia? O sea, no teníamos nombre Y empezamos en realidad cantando covers Empezamos con Gilda, no sé qué Y apareció la cucaracha de Lila Downs Y fue como Che que onda Cucaracha, cumbia, cumbiaracha, huaracha Y en esa como juego de palabras quedó Y nos copó y va Y el mix de cuatro pesos de propina ¿Cómo se va a dar? Y bueno Los cuatro pesos son una banda amiga Compañera de camino Con una organización muy parecida a nosotras Y nada Compartimos con ellos en la marcha de la diversidad El año pasado en Colonia Y ahí como que Nos enamoramos Y no Y los proyectos son muy similares Y esto de bueno Estar en la escena Y remando Haciendo la autogestión ¿No? Que todo eso Y nada Nos dieron ganas como de compartir Ellos hicimos un tema de ellos en esa instancia Sin ensayo Y salió increíble Así que dijimos Bueno, esto hay que ensayarlo y hacerlo bien Claro Así que bueno Estamos haciendo ese mix Ellos van a hacer canciones nuestras Nosotras de ellos Así que eso es lo que sucede en la fiesta acá Son dos pasadas de Cumbiaracha Y después en el medio hay bailongo Bien Con DJ Reed y DJ Calienta Cama Recordamos entonces Fecha Y dónde pueden comprar las entradas Bien Bueno, viernes 14 de junio Pueden comprar las entradas por Red Tickets Algunas entradas quizás en Puerta Si es que no votamos antes Que creemos que vamos a votar Así que Perfecto La sacaría por Red Tickets Medio que ya Y acotando a lo anterior Al ska y al rock Le queda muy bien la cumbia O sea, como que esa combinación Que venimos haciendo Que fue gracias a las canciones de los pesos Yo diría que vayan a A ver esa fusión Porque va a estar muy bueno Igual lo vamos a repetir Ahora van a cantar otro tema Después charlamos otro poquito Y cerramos con ustedes ¿Dale? Dale ¿Y qué tema nos van a cantar? Vamos con las penas de Bailan Que es un tema de la banda Que está en todas las plataformas Nos ponemos los lentes Ahí está Vamos Ahí va Gracias Teitamos las caderas Cumbiaracha Música maestro ¡Uh! Vivimos tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Que olvidábamos volver Nos hacía falta Tanto querer Y vos me dijiste Me dijiste Me dijiste la otra vez Nos hacía falta Tanto perder Que la historia nos escuche Hoy venimos a cantar Hoy venimos a gozar Así Frente a sus frentes Las penas benditas Se bailan Que la historia nos escuche Hoy venimos a cantar Hoy venimos a gozar Hoy venimos a gozar Y así Frente a sus frentes Las penas benditas Se bailan Corazón que baila No tiene pena No tiene pena Tiene esperanza A ver si nos acompañan Corazón que baila No tiene pena No tiene pena No tiene pena Tiene esperanza Corazón que baila No tiene pena No tiene pena Tiene esperanza Corazón que baila No tiene pena No tiene pena No tiene pena No tiene pena Tiene esperanza Corazón que baila No tiene pena No tiene pena Corazón que baila, no tiene pena, no tiene pena, tiene esperanza. Y vamos tan lejos, tan lejos. Exacto, sí. Bueno, somos cuatro cantantes, así que faltan dos. Johanna Duarte, Mayra Sepúlveda, Mariana Escobar y Florencia Núñez. Después tenemos en el teclado a ETE, tenemos a Juli Taramazo en el bajo, tenemos a Lali Gans en todo lo que es de todo, un poco de timbales. Timbales. Sí, tenemos a Fernanda Bértola que está en las congas, que no vino. Tenemos a Agus Martínez en la guira y accesorios en general. Después en los vientos también, somos un montón. Está, bueno, Chibi, está Maja, está Gleisis que está acá presente con nosotros, está Belén, está, bueno, el trombón, sí, Sofi. Y está Julia Melo en la guitarra eléctrica. Ahí va, Julia Melo, la guitarra eléctrica. Uy, fue llorando, feliz cumpleaños. Así que creo que ahí dije, estamos todas. Estamos todas, 14 somos. En el escenario, después tenemos un equipazo que trabaja con nosotras en un montón de cosas más, en las redes, en el vestuario, de todo. Bueno, y quien no tuvo tiempo de anotar la fecha, fiesta acá. 14 de junio, viernes 14 de junio, fiesta acá en la sala del museo. Entradas. A partir de las 23 horas, entradas en Red Tickets. Así que es increíble que yo a alguna de ustedes las vi nacer. ¿Cuál? Pues no te rías. Te veíamos cuando éramos chicas, nosotras se las veía. No, bueno, cásate la boca. Nosotras, claro. Cásate la boca. Cásate, pero es increíble. No, no te emociono. El tío abuelo. Ya somos. No, no te puedo creer, no te puedo creer. Aquella, bueno, ay, ahora te amaso, por favor. Yo era la mitad del bajo cuando... Y esto que mide dos metros y medio ya, igual a la madre, ¿no? El padre es un poquito más bajo, ¿eh? ¿O no? Sí, está bien. Papá es más bajito. Es más bajito, pero está igual, la mamá es tremendo. Me pongo, me emociono. Bueno, adivina. Bueno, repetimos. Muchas gracias. ¿Qué nos cantan? ¿Qué nos vamos a cantar? Yo estaba repitiendo la... ¿Qué vamos a cantar? Vamos a cantar la cucaracha. ¡La cucaracha! ¡Claro! Perfecto. Perfecto, gracias, éxitos. Gracias a ti. Muchísimas gracias. La cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. La marihuana que fumar... ¡Hala! ¡Bueno, bueno! ¡Dale! En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede contar, de que el Partido Comunista ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonadas. ¡Dale! ¡Dale! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! A la Junta de Naciones a poner sus opiniones Como no estaban de acuerdo cuándo y dónde bombardear Se sientan los presidentes en la silla del gobierno Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo La cucaracha, que ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta la marihuana que fumar La marihuana que fumar Guacha muchacha que vamos a guarachar Es la cumbiaracha que te pone a gozar Hoy las pibas ya te arman la movida Resistiendo desde el arte, resonando en todas partes No te quedes fuera, se terminó la espera Lucha disidente que está ocupando la escena La cucaracha, que ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta la marihuana que fumar La marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ¡Dale! ¡Dale! La cucaracha, la cucaracha La cumbiaracha, la cumbiaracha La cumbiaracha, la cumbiará